¿Qué, mi amor? Me voy a dejar la pelota con los muchachos y podamos comer algo, ¿sí? Bueno, ¿ya te vas? Sí, sí. Dale. No vengo muy tarde igual, ¿eh? Quedate tranquila. No, no te preocupes, yo me acuesto a dormir. No, yo me acuesto a dormir, anda tranquilo, disfrutá. ¿Seguro? Sí, pasalo lindo. Vale, nada que... nada, jugamos un partidito, una pizza y vuelvo. Sí, anda tranquilo. Llamame cualquier cosa, tengo el tiempo. No, quédate tranquilo, disfrutá. Pasalo lindo. No, no, bueno, me quedo. ¿Seguro? No tengo nada. Pero anda... Algo raro. No.